Entre ellos, libros infantiles, novelas y autores muy conocidos en este mundo de la literatura. Una nueva adquisición de libros, tenemos alrededor de 110 libros que nos llegaron de San José de la dirección de bibliotecas y tenemos una gran variedad para niños y jóvenes. Tenemos libros para niños, tenemos aproximadamente unos 40 libros para niños y también tenemos alrededor de 50 y 5 más o menos ejemplares que son para adultos. Los requisitos para poder pedir prestado un libro de estos nuevos o cualquiera en la biblioteca es muy sencillo. Irsa González, encargada de la biblioteca, nos explica cómo e insta a los ciudadanos al hábito de la lectura desde pequeños. Tenemos muchos libros que la gente nos ha pedido y están a disposición acá en la biblioteca pública. Nada más queríamos decirle a la gente, recordarles que para poder llevar libros de la biblioteca lo que tienen que hacer es traer una fotocopia de su cédula, una fotocopia de un recibo de agua o luz de donde viva y venir a llenar el contrato. Debemos recordar además el compromiso de cuidar los libros para que se mantengan en buen estado y devolverlos a tiempo para que otros lectores puedan disfrutarlos también. Comprometerse a cuidarlos, a devolverlos en el tiempo estipulado y a no maltratarlos, ¿verdad? Es porque hay más personas que quieren hacer uso de estos. Es una gran inversión y la gente tiene que también amar la lectura, ¿verdad? Ir poco a poco desde pequeños y ir desarrollando los hábitos de lectura. Entre estos libros hay unos 40 que son exclusivamente para niños y unos 50 de literatura, especialmente de ficción. Así que si usted es amante de la lectura y quiere disfrutar de novedosos ejemplares, puede pasar un momento por la biblioteca y se puede llevar su libro favorito.